Cumpliendo nuestro compromiso por primera vez en la historia de nuestro departamento, estamos garantizando durante dos vigencias nuestro programa de alimentación escolar. Con esto garantizamos que nuestras niñas y niñas reciban una alimentación sin ningún tipo de interrupción, porque Bolívar I es educación y Bolívar I también es nuestro programa de alimentación escolar.